¿Qué pasa con la caída de productos en el ojo? Estamos en la cocina porque es el lugar de la casa donde más accidentes domésticos ocurren relacionados con la caída de productos en el ojo. Este es un ojo, un ojo artificial, y cuando un producto corrosivo nos cae, ocasiona una quemadura, pero inmediatamente desaparece de esta zona. Una, donde se queda es en la multitud de pliegues que tiene el ojo, y ahí es donde sigue actuando y sigue ocasionando daño. Y ya digo que esto es de las pocas emergencias en oftalmología. Lo ideal es que lo podamos limpiar todo el producto con sueros. Hay sueros así pequeñitos, hay otros que vienen en envases rígidos, y los mejores de todos para este tipo de eventos son los sueros en base de plástico, porque lo puedo abrir y echarme bien a chorro. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las veces en la cocina no vamos a tener el suero, y esto es una emergencia. Entonces lo que vamos a hacer es irnos directamente al grifo. Lo vamos a abrir y vamos a colocar el ojo debajo, separando bien el párpado para que entre todo el suero, aunque se me llene el ojo de agua, aunque no vea nada y me moleste, para que lave bien toda esa zona donde se ha quedado el producto. Y también por la parte de arriba, voy a ir girando la cara. Esto lo voy a hacer durante al menos 10 minutos. Dicen que normalmente deberían caer unos 2 litros de agua, pero 10 minutos deberían caer muchísimos más, hasta que estemos completamente seguros de que ya no hay producto. Después de esto, si todavía notamos molestias, es cuando acudiremos a urgencias. Pero no vamos a cerrar el ojo, salir corriendo a urgencias, porque vamos a tardar 10 minutos al menos en llegar, otro tanto tiempo en que va a atendernos el oftalmólogo y el daño ya está ocasionado y ya es irreversible.